¡Fuerte el aplauso! Gracias, gracias, gracias por sus aplausos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Lili, mientras los muchachos hacen una pausa, toman una... ellos toman mate, no toman de día. Ah, ¿no? Oca yuta, mate y tereré. Vamos a pedir, por favor, a la producción. Si me ayuda, Zoe, me trae un agua. Por favor, para Fabio, DJ, un agua. Y bueno... ¿Y ahora con qué seguimos, Leo? Ahora seguimos... Ahora seguimos realmente la fiesta del San Juan, de una tradición en la cual se vive con el casamiento cohuá, se vive con el cabello oza, yagüereco, baila yeperey, yagüereco, camuchillen yoká, yagüereco... La llan de provera. Llan de provera, ñasifo. Llan de provera, ñasifo, ñasmo, obedece... Hoy venía a provera, ñasifo, 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 ñasifo. El canvá, vamos a llamarle acá el canvá, por favor. Mientras tanto, a prepararse. Se viene el pericón, Fabio, ¿tenés ya la música? Ellos son realmente un grupo también, que ayer aterrizaron, vienen de Europa, estuvieron de gira. El grupo, ellos son de Puerto Inmio, una localidad que hace poco fue descubierto en el Paraguay. ¿En serio? Sí. ¿En qué departamento está? Están cerquita del límite con Bolivia, en el Chaco Paraguayo. Mira qué lindos. Tienen, creo que tienen dos, cuatro, ocho habitantes. Ocho habitantes. Y los ocho son bailarines. Mira qué lindo, eh. Qué emoción. De Puerto Inmio. Con ustedes, el grupo Puitachovay. Muy bien, que se escuche el aplauso. Un aplauso. Y así les recibimos. Vamos, esa cámara, el pericón también es parte de la decencia de un San Juan. Esto es San Juan, esto es la vivencia, esto es la conagualidad. Esto lo hacen ustedes. Realmente me encantan. ¿Por qué? Porque justamente simbolizan lo que es un San Juan a través de los cambás. Exacto. ¿Vean la ña de San Juan? ¿Alle va a alguien? Claro que sí, claro. ¿De qué? Estoy en un altar al pericón. Ah, vean la ña de cambás. Así usted, usted, como, eh, pero está ahí Efraín Alegrés. Oye, ¿va lejos Efraín Alegrés? ¿Añicene? Sí, para el camisaje, ¿y guasú? Ay, Dios mío, ¿me anicene con el hijo? Sí, la concertación. Ah, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar? Vamos a llegar a tu... ¿Cómo va a llegar a tu Coloco? ¿Coloco? Oye, ¿no va a llegar a llegar? ¿No va a llegar a llegar? Oye, no. ¿Es para llegar a llegar a llegar a llegar a llegar? ¿Qué? Oye, ¿no va a llegar a llegar? ¿No va a llegar a llegar a llegar? ¿No va a llegar a llegar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú vas a ir a llegar? ¿Amalicia? ¿No va a llegar? ¿Y qué es la concertación de eso? Sí, yo, 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 yo. Bueno, eh, a mí ven y te digo que... Ñanle, Judascai, Putin y Pochida. Y Pochida. Bueno, recordarle también que tenemos aquí en el Ibrací 2.000 euros, tenemos el botín de Lionel Messi, la camiseta de la Roja en Sachípa Barrero que vino... 2.000 dólares y 3 millones de guaraníes. ¡Ay, ay, ay! ¡Espetáculo! 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 Bueno, y también yo quiero mencionar que esa Chípa Barrero me trajo mi amigo de Nergarejo Viajes. ¡Ah, mira vos! Y Nergarejo Viajes también trajo el Toro Candil. ¡Muy bien! Oye, Capachi, vete a Tecú, ahí ya no hay que dejarlo. En serio, en del barba. Bueno, con ustedes, a disfrutar. Vamos. Pericón, que hay que pobeteque, que hay que... ¡Esto es el San Juan! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos, a Palmas! ¡Vamos, querida el Paraguay! ¡Querida el San Juan! ¡Al huevo! ¡Ea! ¡Vamos! ¡Alto, alto, alto! ¡Sabaná Morotí, sabáná Pará! ¡Cosecí, cacatí, se modí Pará! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Suy, se te va a ir a ver, se me ha dicho ahí, que ya, 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 ya! ¡Sabaná Morotí, sabáná Pará! ¡Vamos, placer, veaño, miente, ya no me voy a... ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos con las Palmas! ¡Vamos con las Palmas, por favor! ¡Esta es el Trico! ¡Esa es el Hidro! ¡Grupo Puelta y Odai! ¡Digratamente de Puerto Olíno, Paraguay! ¡El Peritón San Juan dice que sí! ¡En el Deportivo de Palavallos! ¡Ea! ¡Hap! ¡E! 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 ¡Adá! 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 ¡Déja es! ¡Palomita Blanca! ¡Rebebea! ¡Viva! 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 Alcatuete Seja el palomita blanca Aloncito juz Esta intensa es si se me volteara a mi en donde me escucha tu Vamo....vamo esas palmas porfavor Fierce Acae Muertos indios Grupo de gallo hay San Juan dice que sigue este deportivo para vosotros Fierce Pelino Hermosísimo La verdad hermosísimo Se viene la tercera relación De barrio, mala relación Muchas gracias. En la esquina de mi huerta tengo una planta de amambay a la pinta que se pareja ni noñe, ni noñe armay. ¡Veo! 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 ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Es el melitón! ¡Vamos de aplauso! ¡Vamos de palmas! ¡Vamos! ¡Esto es para hoy! ¡San Juan dice que sí! ¡No hay mucho gusto y no hay mucho gusto! Este vestido está tu socultura. Alto, 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 alto. Este es tu vestido. Este es tu postura. Este vestido vuelve a la esposa de la censura. ¡Fuerte el aplauso! Una victoria es la begraba en 1 de los 6 años... En un spam Bur intertwine. Se bienoit no por tanto. Loобid questions about tal cual? While imbem much less danger... Este vestido crea la clips En la esquina de mi puerta, Tengo una planta de caranda, eh, que quiere caminar con pericón, ya ya lleno aquí, ¿por qué quiere ir? ¡Eh! Ya lleno aquí, ¿qué es lo que está? ¡Esa! ¡Vamos! ¡Ya lleno aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ya lleno aquí, ¿qué es lo que está? ¡San Juan dice que es lo que está! ¡Y andé en baquete, qué es lo que está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Querido, querido Nuno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! Creo que está aquí ya por nosotros también, eh Querido Querido Nuno Nuestro rojo, vero y azul Flammeando Querido Bollero, gracias Pablo Bollero ¡Megada! ¡Megada! ¡Qué lindo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Megada! ¡Megaje! ¡Megada! ¡Megame! ¡Muy bien! ¡Ama, está, un carácter a todos! ¡Venga, no me está! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, León! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo tener! Le donaría, por favor, de marlo al señor Celso Fernández Celso, por favor Por favor Quisiera el grupo Por favor Quisiera que el público Esté atento, por favor Realmente Hacer una fiesta de San Juan Es reunir y tener Todos los convimentos que hacen A la mayor fiesta popular del Paraguay En ella Se conjugan Distintos aspectos de la historia Paraguaya a través del tiempo Nosotros los paraguayos migrantes Más de dos millones Estamos en la Argentina Tenemos el privilegio El placer de disfrutar y vivir esto El Pericón Es una música tradicional paraguaya Que se vive Y se baila especialmente En la fiesta de San Juan Por eso Por eso Realmente quiero El que no puede Yo estoy agradecido a todo el mundo En nombre de la comunidad paraguaya Porque esto es lo que mantiene Nuestra esencia Este pequeño obsequio Que hace rato yo dije Que iba a entregar Como cuarto premio Quinto premio Creo que por las entradas Pero bueno Me todo el atrevimiento Y el permiso De entregar este pequeño obsequio A Celso Fernández Y él Que respalda a los compañeros Según el criterio De él Con mucho cariño En nombre de todos ustedes Por nuestra cultura Por nuestro San Juan Y por todo el Paraguay Un aplauso para ellos Una foto Pedimos aquí por favor Al grupo sensación tordeña Ñane Toro Candil Lo que preparamos Imagina Pepe Y posible En el de este Dos bolsas de afrecho Y caro Ñane Toro Candil Ahora Para este mal A la hora de recaudación Gente En cada churezaña Nos hemos hecho A la Toro Candil A la ventana Venga la mitad La verdad Vamos a ver ¿Tengo que tomo Hay un parcerio Pues llamamos No No A parte Todo Mucho Pero vamos Año Encerrado Después De la pandemia Cogeado Primero De los Emilios Ah Bueno A ver Vamos a pedirle También A que Salga Una foto Con ellos Porque Realmente El San Juan Es sacarse Una foto Con el Jura Con El Lira Sebi Con el Camuchillo Con Con el Paisa Que Queren porque eso solo que de repente mañana lo compartan en el Facebook en el Facebook, en el Estado es lo que va a revivir la vivencia nuestra y va a hacer a que esta linda costumbre realmente se mantenga por el tiempo vamos a seguir disfrutando esta tarde noche espectacular, seguimos teniendo el rico cabure yagüeres koshisharo trenzado obedecer, hierracoyende gutifarra hoy enrollado hoy invaistero mitad, yagatomagüense yagatomagüense, yagatomagüense yagatomagüense, yagatomagüense yagatomagüense, yagatomagüense yagatomagüense, yagatomagüense precios super, super populares bueno, muchas gracias, un aplauso enorme para el Grupo Puntayo Valle que se escuche ese aplauso vamos, al Grupo de Baile de Pelicom la mitad música Vichey se vienen minutos nuevamente sensación norteña la segunda parte de sensación norteña la mitad y gusto interés pez a saboná imagínate lo veante pez a saboná y cojínate papá vamos romper el primer cándaro formador ok leili leili